Y un oso, claro. ¡Cuidado! Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego. Bienvenidos a 7 Days Today, Dark Next Falls. Aquí estamos, ¿no? Un nuevo amanecer, gente. Ya sabéis que nos quedamos en el edificio este ayer, ¿no? Y estoy regresando a casa para vaciar, porque estamos mega hiper super petadísimos, ¿vale? Llevo 30 de sobrepeso, una barbaridad. Y vamos a ir a casita a vaciar inventario, día 40, y vamos a ir a lutear hoy también, ¿vale? Yo creo que el día 41, día 42 entero me da para mejorar lo que podamos mejorar de la base para la horda. ¿Qué he visto aquí? ¿Qué es esto, locos? Una cueva aquí en medio de la carretera. Hola. ¿Hola? Eso ha sido un zombie que se ha quedado ahí atrapado. What the fuck? Menudo agujero que se ha pegado. Vamos a regresar a la casita. Voy a vaciar todo lo que podamos. Y no sé si tendremos los papeles suficientes para hacernos otra clase más. Ya nos quedan poquitas, ya sabéis. Dos clases me quedan para acabar el tema de las clases. ¿Cuántos puntos tengo a todo esto? Porque si tengo 10, 9. Si subo un nivel más, que no me debe faltar mucho. Si subimos un nivelito más, me puedo subir la clase maestro. Porque, de hecho, saludos a GamerCrasy y a DanerStevenBergel, que son los que me habéis dejado consejitos en el episodio anterior. A ver, Daner me ha dicho que me desbloqueé la clase de los cañones Gauss. ¿Vale? Que son las armas del mod, las chetas. Vale, gente. Pues si venimos aquí, como me habéis dicho, ¿vale? Como me habéis dicho Daner, tenemos que buscar, creo que es en esta, en beneficios. ¿Vale? Lo del cañón Gauss. El cañón Gauss. A ver dónde está. ¿Vale? Rifle Winchester, escopetas de artesanía, escopetas, magnus. Hasta no sé si lo tendré desbloqueado ya, me parece. Elaboración. Aquí, elaboración de cañón Gauss. Tengo un puntito de 2. Ya eso ya lo teníamos, un puntito de 2. Pero con el siguiente, ¿vale? Podemos, ah, el coil sniper, ¿vale? Partes, 7,62 coil run receta. ¿Vale? Y necesitamos nivel 75 de jugador. Todavía no lo puedo desbloquear, ¿vale? Daner, porque necesito nivel 75 de jugador. El nivel 1 ya lo tengo. ¿Vale? Pero para nivel 2 necesitamos nivel 75. Y somos ahora mismo nivel 63. O sea, todavía nos queda un pequeño recorrido. ¿Vale? Pero sí, lo desbloquearemos, ¿vale? Entonces, pues mira. Lo primero que voy a hacer va a ser reunir 10 puntetes. Si subimos este nivel, que ya me falta poco. Subir la clase maestro de mecánico para hacernos un mejor coche. ¿Vale? Eso es lo principal, yo creo. Ahora mismo. Y lutear y lutear y lutear para conseguirme las piezas del helicóptero. Ya sabéis que ahora se consiguen luteando esas piezas, tíos. Todo se consigue luteando, locos. Madre mía, vaya ruina. Así que nos vamos a ir al desierto, gente. Y a seguir luteando sitios tochos. ¿Vale? Me voy a meter en algún sitio que tenga pinta de algo militar. Esta vez. ¿Vale? Vamos a mirar bien los edificios que hay. Y a ver si nos podemos meter en algún sitio un poco más peligroso. Para que nos partan ahí la cara, ¿vale? Y ya está. Vamos a coger esto para llevar comida. Vamos a dejar las botellas de agua por aquí. Y nos vamos de aquí ya. Del tirón. ¿Vale? Creo que la moto estaba vacía. Si no me equivoco. ¡Yuhuu! La moto está vacía, ¿verdad? Yes. Bueno, vamos. Del tiri, ¿vale? Del tiri al desierto otra vez. Del tirón. Este sitio tiene que tener algo interesante. Por algún lado. Al desierto nos vamos. ¿Vale? Nos vemos allí ya, gente. Vamos a buscar otro. Un edificio chulo para lutear, gente. Días de luteo a full. Es lo que tenemos que hacer. No podemos hacer otra cosa. Lutear. Subir niveles. Hacer clases. ¿Vale? ¿Ah, sí? No hay otro progreso, gente. Porque para ir desbloqueando cosas necesitamos tener nivel. O sea que hay que matar. Hay que lutear. Habrá que lutear sitios así que tengan zona de... No sé, gente. ¿Dónde me puede salir, por ejemplo, el helicóptero? Zonas militares, yo creo. Puede ser. Ahí es donde te sale todo, en verdad. En las zonas militares. No sé. En garajes. Talleres. Algo que parezcan talleres de coches y así, pero... Al lío. Vamos a dar un pequeño paseo por el pueblo, gente. A ver si vemos algo raro que nos tenga buena pinta. Aquí me parece un coliseo. Es que hay edificios muy raros. Y también igual me meto y me... Y ya sabré lo que me puede salir de ahí, ¿eh? Mira, la katana, a lo mejor me puede salir aquí. En el shotgun me saian. Ahí me podría salir la katana perfectamente. Porque, bueno, eso es de armas, ¿no? Si es que existe la katana, ¿eh? Ojo. Si es que todavía existe en el mod. A mí me ha parecido verla por algún sitio, ¿eh? En alguna clase maestro o por ahí. Vamos a echar un vistazo. ¿Esto qué parece? ¿Un restaurante esto? ¿Qué es esto? Esto tiene muchos pinchos en la entrada y de todo, gente. ¿Esto qué es? ¿We Fight? ¿Una de estas de peleas clandestino? ¿Qué dices? ¿Esto es un ring de peleas clandestino o qué es esto? ¿Nos colamos aquí mismo ya, gente? Que sé, si es que hay que lutearlo todo, ¿verdad? Hola. ¿Qué hay aquí? No sé. Vamos a mirar. No tengo miedo ya. Ir abriendo. Yo abro por aquí ya, ¿eh? Hola. Vamos a venir. Lo que pasa es que ahora vienen los pesados de turno. Ahora viene el tonto. El tonto del pueblo. Arañas. Dios mío. ¡Ay! Dios, ¿qué es esto? ¡Ay, mira la araña! ¡Qué repelús da la hija de perra! Quita tú, que repelús, chaval. ¡Qué asco! Quita, loco. Dios, que os parto las piñas. Fuera de mi vista, loco. Quita. Dios. Este sigue vivo, ¿eh? Estos son duros algunos, tío. Y esto, ¿qué le hago yo ahora? Lo trituro, así. What, gente? Aburrado, de verdad. Hola. Mirad, mirad, mirad. Esto es un restaurante. Estoy aquí, tontos. Estoy aquí, locos. Dios. Quita, señorita. Quita usted también, caballero. Y hemos ido de nivel, ¿vale? Lo tenemos, gente. Yo creo que ya tenemos 10 puntitos para subir la clase esa. Cuidado. Estoy con la doctora que quiere unas curas. ¿Estás? ¿Se acabó? Voy a ir pillando huesos también, gente. Porque con los huesos hacemos pegamento. Y más cosas. Siempre me los dejo. Nos han dado cositas por aquí. Mira, otra tarjeta azul. Nos han dado una camiseta para romper. Nos han dado madera, cristal para tirar. Nos han dado latas para romper y hacer metal. Carne pocha para hacer huertos. Mucha porquería. Básicamente. Vale. Vamos a pillar agua por aquí. Esto es lo que hemos tirado. Y lo que me interesa son libros, ¿eh? Caballeros. ¿Vale? Ah, y esto. Necesito muchos eléctrics y todas estas cosas, ¿eh? Molto de clavos. Nosotros podemos poner al bate también, ¿eh? Esto ahora, gente, revienta las cosas súper easy. Esto tengo que ir pillando porque necesito eléctrics de estés. Y mecánicals también, ¿eh? A ver es que me cae un viaje aquí de la nada. Llevo hasta el cuero de los sillones. Venga. ¡Corre, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos policías! ¡Va a explotar! ¡Aspíratelas! ¡Socorro! ¡Está dando por culo todo el rato, loco! ¡Dios! ¡Viene otro aquí, tú! ¡Fuera de aquí, coño! ¡No, no explotes, no explotes! ¡No explotes que me das loot! ¡Uuuh! ¡Gente! ¡Dios mío! ¡Qué locura de sitios! ¿Qué hay aquí? Mira por debajo. Aquí en el suelo hay algo. ¡Uf! Vaya sitios, tíos. ¿No es que está de hormigón por abajo? Me huele a chamusquina esto. Se van a levantar todos los que hagan por ahí. Me lo llevo todo, ¿eh, gente? Deja esto todo más pelado. ¡Levantaros! ¡Todos arriba! ¡Me gusta el combate! ¡Vamos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos afuera, que salgan! Aquí no para de venir gente por el exterior, tíos. ¡Quita, coño! Ahí está la señorita, esperándome. Estoy aquí, loco. No se meta ahí, señorita. Estoy aquí. ¡Uy! No me asustes. ¿Y qué hace el zorrillo este aquí, tíos? Hasta el zorrillo se mete aquí. ¿Es posible? Venga, sí, vente. Y me das, desde China. ¿Y este que está pegando aquí? Un tonto el culo. Dios. Lo del personal es una cosa. Hay alguien. Hay un almacén. ¡Uh! ¡Ciérrate, enciérrate! Hay por aquí. Nada, fuera, fuera. Una torretilla de estas de balas. Esto me da igual, gente. Fuera. Las torretas no creo que sean mi salvación. Fuera. Y nada. Nada. Papeles, una caja de libros y nada, tíos. Increíble. Esto fuera. No se puede romper esta mierda. Pues se queda ahí. Aparte es de partes de coche. ¿Vale? Mira, caja de partes de coche. Mira lo que me dan, ¿eh? ¿Me vais a decir que no podía haber ahí eso, gente? ¿Necesitamos alguna pieza del helicóptero? ¡Oh! Bueno, son interruptores. Otra mierda de estas. ¡Qué pesado! ¿Dónde estás? Dame en paz, ¿eh? Vente tú, mira ese. Ah, vale. Es el barril, digo yo. No, es echando humo. Arriba todo el mundo. Mira el perrete, ¿eh? Me ha tan enseñado educación. Elevante, desgraciado. Tarjeta verde. Me estoy hinchando tarjetas de esas, ¿eh? No encontramos lo que andamos buscando. Mira la terraza. Hola, no, pero... Eso no serán minas, ¿no? Vamos a pillar esta muni. Obviamente. Armas de mierda. Pues era una coil de esas. ¿Cómo se llama esto? Tubería de rifle. Esto hace una mierda de daño encima. Nada, gente. No, nada. Libros. Esto es lo mejor de todo. Ya la tenemos, total. Esto que lo he leído 50 veces, ¿veis? Y sigue como que no está leído. Pero bueno. Me da igual. Venga. Recetas, recetas. Así me gusta. Esto es pedir una garrafa de agua para cenar. Esta es la cocina. Una mina ahí. Y nada. La cocina me da hasta pereza lutearlas porque, gente... A ver, alguna recetilla de semillas y así te puede salir, ¿sabéis? Pero bueno. La mayoría es porquería. Como esto. Esto. Tres duques de estos me los tiro. Que me peto en nada, ¿eh, gente? Como podéis ver. Semilla de patata. Mira, la podemos llevar porque así ya la plantamos. Y teníamos cacharritos por aquí para romper. Y ya dimos toda la vuelta. Por ahí entramos, ¿vale? Así que ahora vamos a venir por aquí, por el centro. Voy a seguir recolectando aquí, que se me levantó todo el kiski. Mientras yo estaba de jardinero. Voy aquí recolectando todo el material. Y venga, vámonos. La planta de arriba, que es el dinero. Salirá aquí la de Dios. Y su madre otra vez. Arriba todo el mundo. ¡Ey! ¿Tú dónde estabas? ¡Hola! ¡Quita, loco! ¡Eh, qué duro, eh! ¡Eh, que me quieren hacer la encerradilla, eh! ¡Viva! ¡Y ese, ese! ¡Quieto! ¡Yakichan! ¡Quieto, yakichan! Y vamos a tomarnos uno. Una píldora de estas. Un caramelo crumelum de este, de Harry Potter. ¡Cuero por aquí! ¡Me lo llevo todo! Las cosas a saquear, saquear bien, ¿no? ¡Venga, venidos, venidos! ¡Venidos! ¡Una para ti! ¡Otra para ti! ¡Otra para ti! ¡Otra para ti! ¡Y se levante esta, señorita! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡Quietos! ¡Amancen, eh! ¡Se ponen fieras! ¿Llevo cuero? ¿Lo llevo todo, gente? ¿O qué? A ver, hay alguien aquí. Qué raro, ¿no? ¿Fuera, está fuera? Todo de hormigón, ¿eh? Como podéis ver, este edificio también. ¡Lacheto, eh! Más recetas. Y un oso, claro. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Han roto los huesos! ¡Estoy envenenado! ¡Me han pillado la espalda! ¡Buah, gente! ¿Puedes decir que no se lía? ¡Buah! ¡Uuuh! He visto mi vida pasar ahí, gente. ¿Con qué me curo yo a esa mierda ahora, locos? ¿Cuatro minutos? Eso es un esguince de nada, ¿no? Esperemos que no sea progresivo. Es un esguince de nada. ¿Pero qué dice? Salta, corre, se retrasa la curación. Necesitamos una escayola. ¿Y la escayola ahora qué? ¿Qué hago con todo? Es que yo la... No podemos hacerla, no podemos hacerla. Creo que si camino se me... No, ¿vale? Es un esguince de nada. ¿Tenemos miel? Por casualidad, miel no. ¿Vale? Como podéis ver. Me cago en todo. Ahora miel no tengo. Pero bueno, en la infección no pasa nada que eso pues tarda. ¿Vale? ¡Hos de perra! Mirad, tío. La cantidad de perros aquí, de todo. Brutal, casi se me lía, ¿eh? Me han dejado jodido de vida, ¿eh? Casi me matan. Me han pillado, me han hecho bucaque ahí entre unos y otros. Me han encerrado. What... Chaval. Pero he estado hábil ahí. ¿Y por dónde han venido, tíos? Casi me encierran, ¿eh? Lo han intentado, casi. Casi lo logran, ¿eh? Casi palmamos, ¿eh, gente? Hemos estado a puntico. ¿Veis? Gente que se os junta una de estas que si osos, que si no sé qué. Y estáis jodidos, ¿eh? Mira, tíos. Color negro. Color negro. Modificar. Dame lo para acá. Color negro. Esto fuera. Venga. Vamos a seguir mirando, ¿no? Ya el oso no está. Por aquí tiene pinta que está... ¿De dónde ha venido el oso? ¿De la planta de arriba? Vamos a decir. Cuidado, ¿eh? Con la broma. Los plomos. Justo lo que andaba buscando. Por lo menos hay libros, ¿eh? Bastantes. Eso ya es otra cosa. Ahora os digo los papelitos que tenemos. Mirad, llevamos 57 papelitos, ¿eh? Con la coña. ¿Vale? Llevamos 57 papelitos con la broma. Y hay más gente ahí. De estos que corren. Vamos a ver si alguno lo podemos ir liquidando con el arma. ¿Eh? ¿Lo ha muerto? Me decía yo, loco. Muy duro eres. Venga, loco. Y se levantan, ¿sabes? Venga, hambre. Estos no me asustan ya, la verdad. Corren, pero bueno. Corren, pero si te parto la espalda así, 400 veces. Eso, 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 eso. Hago loco. Qué hambre. Esto fuera. Esto me da igual. Esto me da igual. Esto me da igual, gente. ¡Hostias! Mira el arma esta. ¿Esto qué es? Un Winchester. 84 de daño a distancia. Y este arma se puede disparar con la mira por 8, me parece. Ostras, lo cambio por la ballesta. Irsofacto. Para lejos, gente. Esto es como un franco. Creo que al Winchester le podemos poner una mira larga. O se debería de poder. Teníamos una por 8 ahí, tu guapa, en casa. Sabía yo. Sabía yo que la rata tiene que estar escondida. Pero no te levantes, ¿eh? No te levantes, amigo. Ahí está mucho mejor. Estabas aquí lavándote la ropita. Después llegas a base y te echan a la bronca por tener la ropa hecha un asco. Te arrestan y después tienes que estar de guardia. Un mod, unas gafas, otro mod. Nada, gente. Estes baúles, estos son una por... Es todo comida y latas, tío. Te llenas de comida y latas. Pero después la comida no la puedes comer. Es que cocinarla, ¿sabes? O sea, hay que procesarla. O sea, es comida en lata que eso no... No tiene mal ninguno, en teoría. Y te puedes intoxicar con ella. Cago en todo. Esto, ¿esto qué? Esto me da un poco igual, tío. Vamos a la chicha, ¿no? Aquí ya está todo looted, ¿no? Aquí ya estuvimos, ¿vale? Pues hay que seguir subiendo. Vamos a llevar a la televisión. No tengo ninguna. Están muchas eléctricas, ¿eh? Las teles estas, ¿eh? Me las llevo. Mirad, ahí de cuatro teles, gente. Y... Venga, vamos a la planta de arriba. Que todavía queda chicha aquí. Ya el 15 no lo tenemos. ¡Dios! ¡Hola! ¡Pedazo de buitro, tú! Digo, Dios, ¿pero qué es eso? ¡Un dinosaurio! Dios, si aquel es... Cuidado, cuidado. Creo que está por fuera. Pedazo de buitro ese, chaval. Menudo cocodrilo. ¡Eh! Quítalo. Hay gente por aquí, ¿eh? Ha roto o va a entrar. Cuidado. Y aquí tenemos otro que tiene el suelo, pero... Combinación buitro... Tal, vente, vente. Ahí, ahí. ¡Dios! ¡Qué hambre! Motorista fantasma. Ahí hay otro policía. Ya venga este solo. Tiene poca vida. 280 de vida. Y encima no me corre. Vente, vente. Creo que se ha levantado por otro lugar, me parece. Vale, el militar. Quítalo. No me corto un pelo ahora en disparar, ¿eh? Vamos. Armas for the win. Está clarísimo. Arriba todo el mundo. Estoy infectado. Estoy infectado, señorita. Vamos, motorista. Motorista fantasma le llamaban. Vente tú. Venga, arriba, loco. Ni te levantes. Y tú tampoco. Ah, esto. Arriba, ahí hay otro. Muchos serpientes. Y hay alguien allí agachado. Míralo. La serpiente. Este es de los duros. Este es el que tiene mil de vida. Cuidado. Vienen las serpientes y la de Dios. Vamos a seguir. Vamos. Viene la campeona. Vamos. Puedo pelar la carne. Gracias. Estoy sobrecargadísimo, ¿eh? Yo estoy aquí con un par, gente. ¿Eh? Últimamente, jugándomelo todo aquí. Otra serpiente. Te he visto, te he visto. Vente, vente. Voy a pasar los silencios. A ver, la mato. La mato con el bate. Ah, me la ha cargado. El jacuzzi. Una bomba de agua ahí. Para llenar el jacuzzi. Víralo. Vale. Arriba. Ahí hay un spider. Esos son los que más rabia me dan, ¿eh? Los spiders. Porque pegan un salto y se te ponen a la espalda. Víralo. Loco. Antes de que vengas tú, voy yo por ti. Ahí viene el trío calavera. Vamos, sin pierna. Por listo. Vuelvo a saltar por las cajas. Lo dejo sin pierna, tú. Vale. Ya está. Y no hay chicha aquí. Hemos sido otro level, ¿eh? Tengo que subir la clase esa. Y tengo que mirar, gente, el drop. ¿Dónde ha caído? Aquí. Vamos a marcarlo. Guardar punto. Ya sabéis. Los drops. Tengo mil millones de drops por el mapa. Que no voy a buscarlos. Solo simplemente cuando se me da. Porque paso por ahí. Tampoco es que me mate yo mucho ir a buscar los drops, ¿eh? Porque las últimas veces, algunas veces sí tienen cosas. Pero otras veces no tienen. Cagao. Entonces, gente. ¿Y eso qué? Como que la planta... No hay nada, ya está. Aquí no hay lucheto ni nada. Cosa rara, me parece, esta. Estos edificios, entonces, ¿para qué? Que alguien me lo explique. ¿Para qué vengo yo aquí a perder mi tiempo? Bueno, a ver. He salido con un mogollón. A ver. Con 66 papeles, ¿eh? Poca broma. ¿Vale? O sea, medio... Media clase. A perder el tiempo no, pero... Pero casi. Coño, ya que estamos, un lucheto y así, ¿no? Que seguramente lo hay. Ah, mira, coño. Dios. No hay lucheto, pero hay aquí... Hay cinco... Dios, ¿esto es que es un banco o qué? Wow. Eso es para amortiguar la caída, creo. El mod ese. Eso. Este es el mod que yo os decía, que ya os lo tengo a toda la ropa puesto. A todo lo que se puede, vamos. Esto fuera. Mejor el machete. Ballesta fuera. Y listo, ¿vale? Aquí estamos mega, hiper, ultra, super petadísimos. Del otro lado no hay nada. Porque no hay ni muro. Y ya está, gente. Bueno, hay lucheto. Lo que sí que me extraña es que en el medio seguramente por ahí o algo. Porque cuando petó el policía, si os fijasteis, como que había hormigón. ¿Vale? Como que había hormigón debajo de este suelo. No sé si me explico. No sé por qué me da a mí. No sé por qué me huele. No. No sé. Ven. ¿No veis que hay...? ¿Veis, gente? Hormigón. Dios. ¿Por qué hay hormigón? ¿Eh? ¿Por qué ha llevado trabajo a echar un suelo de hormigón? Nos vamos. ¿Vale? Porque mirad cómo estamos otra vez. Súper sobrecargados. Mi moto. Aquí. Gente, vamos a ir a casita. A dejar todo el loot. Me llevo todas las varas de oro estas. Que no las vamos a usar en la vida, yo creo. Pero ahí están, ¿no? Vámonos. A casita otra vez. Tenemos aquí una misión. Aquí al lado. De desenterrar. Ah, míralo. ¿Lo hacemos ya? ¿Ya que estamos? Pues míralo, la voy a hacer. ¿Por qué no? No me muevo. Pero la vamos a hacer. Ahí está, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Y podemos salir bien? Es lo que me interesa. Creo que sí, ¿no? Venga, vámonos. Estos no corren ni nada. Yo creo que voy a coger la moto y me la aspiro ya. Ahí os quedáis. Bueno, no. Qué coño. Si es experiencia, ¿no? Venga, eh. Que me tengo que tomar un antibiótico. Rápido. No me muevo, mira. Qué talento como vosotros. Ey, Dios mío. Vámonos. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casita. Ostras, eh. Coño, ¿de dónde venimos? Para marcar. De este sitio redondo. Esto lo podemos marcar ya. Este está looteado. No hay nada. Un cagao. Ya me diréis. No, coño. Ese sitio era el mejor del juego. Había enterrado ahí un zulo con no sé cuántas cajas de luz. Probablemente, eh. Es que... ¿Para qué hacen las cosas tan secretas? Tío. Yo no me voy a poner a picar un suelo de hormigón para ver si hay algo debajo. ¿Entiendes? No. Digo yo. Dame una entrada bonita con luces. Pon unas luces de neón y pon luz. Señalando con una flecha. Algo. Y así, pues, me incitas a entrar. Nada. Me agachas el luz debajo de un suelo donde no sé si yo si hay luz o no. Eh. Que seguramente, eh. Muchos sitios son así. Hay un luz secreto que tienes que romper una pared y dices tú, ¿por qué tengo que romper la pared? Pues venga. Vamos a nuestra mansión. Me tengo que cambiar de casa, eh. Me da... Me está dando asquete vivir en esa terraza mugrienta, eh. Me voy a hacer una casa de hormigón apartada de la anti-hordas, obviamente. ¿Vale? Para tener nuestras cositas. Porque esto, gente, es un truño. Esta casa es un truño. Mira, esto cualquier día me viene una hordita y me tira todo abajo. Ya veréis. Y el tema es que vamos acumulando, vamos acumulando, vamos acumulando. Y después la mudanza va a ser horrorosa. ¿Vale? Vamos a ver. Venga. Vamos a ir guardando cositas, gente. ¿Vale? Vale, gente. Tenemos el Winchester este. ¿Vale? Y teníamos por aquí una mira larga. Si no me equivoco. Esta, la por ocho. A ver si se le puede equipar a esto, gente. A ver qué más le podemos equipar a este arma. ¿Vale? Vamos a ir cogiendo cositas que yo creo que se le puedan equipar. Como esto, esto, esto y la bandolera. Creo que es para las... Esto se le puede ya poner a la ballesta, me parece. A ver. Modificar. Vale. Se le puede poner la mira por ocho. Y la culata. ¿Vale? El resto no. No sé si hay algo más. Bueno, lo vamos a saber ahora. Lo recogemos todo. Venimos aquí. Modificar. Y si algo alumbra en verde. ¿Vale? Nada. ¿Vale? Me imaginaba yo que no se le podía nada más. Pero bueno. Puse las moscas. Voy a depositar todos los mods ahora otra vez. Ay, Dios mío. Vale, eso por ahí. Y el Winchester, gente, lo voy a cambiar por la ballesta. La ballestita la vamos a guardar. ¿Vale? La ballestita se va a quedar aquí guardadita. Otro día. ¿Vale? A luego. Winchester. ¿Qué munición llevas, Win? 91 de daño, ¿eh? Ojo. Mirad este arma que daño. Hace 45. Esto hace, gente. Esto de un tiro ya. Gente. Esto de un tiro. Alcance efectivo 83. Frente a esto que tiene alcance efectivo. O sea, es que tiene el doble en todo. O sea, para flipar. ¿Qué munición llevas? Lo sabemos si le mantenemos la R, ¿vale? Para recargar. Si queréis saber la munición que lleva un arma, mantenéis. ¿Vale? Y lleva del Magnum. ¡Oh! Ah, claro. Del 44. Es como el PlayerUnknown's. Lleva munición de esta. 300 balitas tenemos. ¿Vale? Y aquí tenemos más. Ciento y pico. Suficientes. Estas no se pueden juntar con estas. Sí. Y estas con estas. Y esto de agua. Por aquí. ¿Vale? Así, gente. Dios. A ver el Winchester este, tíos. Y esto ahora. Pues esto para lejos. Y tiene 6 tiracos, ¿eh, gente? Que es de palanca. Es un rifle de palanca, tíos. Mirad. Y podemos hacer zoom. ¿Vale? Hasta tomar por saco, tíos. Esto ahora, gente, podemos darle a quien queramos desde China. ¿Eh? Y reventaremos. Y encima con el x2. En daño. ¿Vale? Mirad. Puedo ver al vecino. Mientras está Jim. Podemos aquí campear a los de la mansión. ¿Vale? Qué guapo el Win, tío. Quería disparar. A ver cómo suena. ¡Ah! Teníamos un silenciador. ¿No se le puede poner el silenciador? Le quitamos a la pistola. Y en vez de usar la pipa, gente, la pistola ya la voy a jubilar. Yo creo. Creo que sí. A ver. Modificar. Quítale. Quítale el silenciata. Y modificar. Efectivamente le vamos a poner el silenciador al Win. Y la pistolita, gente, también la vamos a guardar. ¿Vale? Ahí está. Y así, pues, tenemos un arma menos. Ya con dos armas yo creo que es suficiente. Las flechas estas las vamos a dejar. Tenemos munición. Mirad. Escopeta, gente. Quiero encontrar una escopeta buena. Porque es que mirad esto, locos. Mirad esto, gente, para la horda. Tengo un mogollón de balas. Tengo un mogollón de balas. De escopeta, tío. Necesito una escopeta buena, locos. Pero ya. Y quería probar esto ahora. Quería echarle un tiento ahí, eh. No os voy a... No os lo voy a negar. Y no hay nada. No hay ni una rata. No hay ni una rata. Pero de lejos. Le quiero dar de lejos para ver aquí el tema, ¿no? Mirad cómo va a venir una horda. Aquí. Ah, coño. Antes de dejar el episodio. Ya probaremos esto. No os preocupéis. La tenemos en la mochila. Así que la usaremos en el cinturón más bien. ¿Vale? Así que en el próximo episodio la veremos en acción. Vamos a desbloquear la clase maestro, gente. ¿Vale? Para ver qué vehículos... Porque después podemos... Salvo... Podemos hacer la moto, ¿eh? La moto sí que se puede hacer. No hace falta, creo que, el loot. Si no me equivoco, ¿eh? O eso espero. Esto se puede hacer. No me jodas. La clase maestro se desbloquea, ¿vale? Pues vamos al lío. Ya tenemos los puntos. De hecho, tengo 11. Vamos a venir al mecánico. Maestro de mecánico, gente. Y me lo voy a desbloquear. ¿Vale? Ahora sí que sí, gente. Podemos hacer bomba de aceite. Escopeta automática. Hablando de escopetas, me puedo hacer una escopeta automática. ¿Escopeta automática será la torreta o es para mí? Ahora lo miramos. Bueno, escopeta automática, a ver. A ver, loco. Coño. Escopeta automática, gente. Me puedo hacer la escopeta esta, locos, de carrete automática. Hostias. No la puedo hacer y tengo las piezas todas. Buah, brutal. Y los bugas, gente. Ya nos podemos hacer los coches aquí que queramos. El que queramos. A elegir. ¿Cuál hacemos? La camión. La camioneta. ¿Eh? Nos podemos hacer todo, gente. Todo. La moto me voy a hacer. Esta moto, gente. Está súper chula, tío. Y solo hay que hacer ruedas, creo que hasta tengo. Chasis y manillar de la moto. A ver. Chasis. ¿Y qué pide? 30 de acero. Nada. Un cagao, gente. Pues en el próximo episodio vamos a hacer la moto. ¿Vale? En el próximo episodio hacemos la moto. El chasis es súper barato. Bueno, barato. Súper. Barato. Digámoslo así. Y el manillar, ¿no? Y el manillar. También, tío. 6 de acero. Un faro. Lo tenemos todo, gente. Y después las ruedas. Tenemos, creo que tenemos ruedas. Dos. Y ya no tenemos que hacerlas. Baterías tenemos. Y, ostias, pues lo hago ya. ¿Cuánto acero tengo? 35. Hasta casi me da. Voy abajo. Bueno, voy abajo y pillo más. El manillar. Electricals. De estos. Mira. Farmeamos un huevo. Lo que sí que no tengo son de los mechanicals. No tengo muchos, ¿eh? Un faro. Faro teníamos que tener. Uh, faro no tenemos muchos, ¿eh? Un faro. Y... Y... ¿Qué era lo otro? 12 de cinta de embalar. Es lo peor. La cinta, ¿veis? Pero cinta de embalar podemos hacer con pegamento. Y con tela. A ver. Creo que lo vamos a dejar para el próximo episodio, ¿eh? Porque este no... Cinta de embalar. Pues venga. Hazte 37 de cinta de embalar. Nos va a hacer mucha falta. ¿Vale? Y vamos a dejar este episodio por aquí. En el próximo episodio haremos la moto esa nueva. ¿Vale? Haremos una nueva moto que será más potente, más rápida. Y podremos ir más... Y esa puede atropellar a los zombies, me parece. Y los... 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 Revientas. ¿Vale? Yo creo que sí. Voy a hacer esa moto. Me gusta más la moto que el coche, gente. Me gustan las motos. Me gustan las motos. ¿Vale? Pues, gente, vamos dejando este episodio por aquí. ¿Vale? Ya sabéis. Si os está molando la serie, dejéis de apoyarlo con vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Para más contenido de 7 Days Today. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!